2 suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Xavi está muy enfadado con Jean Laporta Vamos a por ello He decidido al final presidente como ha decidido fichar a Hansi Flick Porque Deco quería con Shishawa y otras opciones Me están diciendo obviamente que Xavi está muy enfadado Pero que no puede hablar ahora de momento delante de la prensa Porque tiene una especie de contrato firmado Es decir, que está muy, muy cabreado, mucho, con las palabras de Laporta Pero que de momento no puede hablar porque tiene un contrato firmado Cuando le pide hablar delante de la prensa sobre todo esto Supongo un tiempo A lo mejor no ha cobrado todavía No tiene pa' duda Ahí se fue el Firiquito Y de eso está Y todo este enfado de Xavi viene a raíz de esta parte De la entrevista que dio esta semana Nostro Prezi Laporta Vamos a por ello Aquí van las razones de la destitución de Xavi ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál en el Girona es unas declaraciones en una rueda de prensa? ¿Qué ha pasado? En todo esto porque en aquel momento en la rueda de prensa se hablaba de la llama de la ilusión Hablaba de la llama de la ilusión Hablaba de la estabilidad en el club ¿Qué ha pasado, presidente? Mira, vaya por delante que el Xavi ha hecho un buen trabajo Cogió el equipo en un momento de máxima dificultad Yo lo acepté por ser quien es Xavi y porque es un culé de los pies a la cabeza Veía que en aquellos momentos ya no podía continuar Pero que quería terminar el trabajo de esta temporada Repite que lo aceptó por ser Xavi Y a nosotros también nos lo pondría más fácil que no cambiar el entrenador a mitad de temporada A final de temporada el Xavi Llegamos a final de temporada Xavi dice que corrige Que quiere continuar Yo le hice una pregunta ¿Crees en este proyecto? ¿Crees en este equipo? Sí, presi, lo haré campeón Fe ciega Hasta aquí Todo bien, lo comunicamos Que ratificábamos al entrenador Y que continuaba ¿Qué ha pasado? Pues esos son los antecedentes Que el entrenador denota que no se ve capaz de seguir por la presión Lo supera ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que hay unas declaraciones del Xavi que cambia el discurso Y después de unas conversaciones con el director deportivo Referente a modificar unos cambios sustanciales a la plantilla A mí me provoca un replanteamiento Y tengo la percepción De que tenemos que dar un nuevo impulso Que ayuda a esta plantilla A ser más competitiva O sacar Todo lo que tienen Que creo que tienen un potencial muy grande Es cierto que aquellas declaraciones A mí me hacen percibir Que tenemos que dar un nuevo impulso Tenemos la oportunidad de incorporar a Hansi Flick Que cree Firmemente en esta plantilla Y en estos jugadores Y tiene una ambición para poder competir al más alto nivel Contra cualquier equipo Y que se ve capaz de ganar a cualquier otro equipo Eso fue determinante Para el momento de tomar esa decisión Y creo que en ese sentido Se ha terminado de una forma muy elegante Además Xavi ha cumplido su palabra Nosotros también Hemos llegado a un acuerdo Y Xavi tiene las puertas abiertas Para siempre Porque además de ser una leyenda Es una persona que se ha ganado esos méritos Y en ese sentido Y en ese sentido Decir que tengo la sensación De que se ha terminado bien Y que vamos a dar un nuevo impulso a la plantilla O sea, ahí están las razones Que nos contamos en el chiringuito Allá lo adelantó Jota en el podcast Perdona que vuelva a la explicación Cuando usted hablaba del discurso de Xavi Con el que hace cambiar a usted de opinión Todo iba bastante forzado Cuando aceptamos la continuidad ¿Fazado por parte de quién? Bueno, porque ya teníamos asumido que se iba Enfrente a ese cambio de opinión En esos momentos hay un punto En que Xavi es una leyenda Que la respetamos mucho Y su entusiasmo Nos hizo tomar la decisión de rectificar Pero sí que a partir del momento De esas declaraciones Y que pide unos cambios Que creo que son sustanciales Dentro de la plantilla Se ha publicado, señor presidente Perdona que le corte Una lista de nombres de bastante peso Si me permites, Llorenç No voy a entrar en ese tipo de informaciones Porque es alimentar alguna cosa que ya ha pasado Hablamos de cambios sustanciales No lo veo claro La dirección deportiva no lo ve claro Después del cambio de discurso Yo luego después del discurso Tengo la percepción De que tengo que dar ese nuevo impulso Y creo que tenemos todo el derecho Como junta directiva Dirigimos la entidad De tomar esas decisiones Y si el entrenador puede rectificar Nosotros también podemos rectificar Porque es de sabios Y creemos que lo mejor para esta plantilla Es un entrenador nuevo Que dé un nuevo impulso Y que realmente crea 100% en esta plantilla Y que además tenga la ambición necesaria Necesaria Y suficiente para competir contra cualquiera ¿Esta decisión? ¿Esta decisión la toma en solitario? ¿Usted asume la máxima responsabilidad? ¿La toman como... ¿Usted es la máxima responsabilidad? Yo asumo la máxima responsabilidad De tomar esta decisión Como la gran mayoría que se toman en Can Barça También en esta parte de la entrevista Nuestro prese afirmó Que notaban que el equipo Se caía físicamente En minutos 60 Y que físicamente La plantilla estaba mal preparada Y esto a Xavi Pues al parecer Le ha molestado muchísimo Yo es que estoy alucinando ¿Acaso lo que ha dicho Laporta Es mentira? ¿Acaso el equipo de Xavi No estaba hecho una mierda físicamente? A mí me da que esto va a ser solamente el principio De una guerra sucia De Xavi contra Laporta Y si no tiempo al tiempo Y ahora seamos con el temazo Principal Bombazo de última hora Duro golpe al madridismo Ya es oficial Un crack que rechaza a Real Madrid Para jugar en el Barcelona Se trata de nada más y nada menos Que del mejor lateral izquierdo del mundo Que todavía pertenece al Bayern El canadiense de tan solo 23 años de edad Alfonso Davies Como sabemos Alfonso Davies Ha dicho textualmente a Florentino Pérez Que no voy a jugar en el Real Madrid Supuestamente Para renovar por el Bayern Pero ojito Una fuente deportiva muy importante Acaba de informar Que quien está detrás De estas calabazas Que acaba de dar Alfonso Davies Al Real Madrid De Florentino Pérez Es nada más y nada menos Que su ex entrenador Y actual entrenador del Barcelona Hansi Flick Y su representante El superagente israelí Pini Zaabi Pero ahora viene lo bueno La misma fuente asegura Que Pini Zaabi Está trabajando Para colocar a Alejandro Valde En el Manchester City La próxima temporada Y cerrar el fichaje Del mejor lateral izquierdo del mundo Alfonso Davies Por el Barcelona A petición de Hansi Flick Os digo una cosa ¿Os imagináis la próxima campaña A Alejandro Davies En ese lateral izquierdo Y a Luisito Díaz El Colombiano En esa banda izquierda Se me pone la piel de gallina Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido Mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo Próximo vídeo